Escribí en sílabas, do, re, mi, sobre las mismas palabras. Y después le pedí a un músico que se lo escribiera en el pentagrama. Mi abuelo era ingeniero de minas. Y le tocó ir a una misma en El Progreso, en Cotabamas Aurarias, a 4.800 metros de altura. Y mi abuela era trujillana y lo siguió hasta la mina. Y ahí nace el primer eduardito. Y como lo vestían como de la costa, se murió de frío. Y cuando nace mi mami, ya la vestían como serranita. Con sus vidrios negros por el sol, por los ojos tan azules que tenía. Me encanta la idea. Los felicito realmente porque es un esfuerzo inmenso para ustedes. Pero estoy feliz con que la misa salga a la luz. ¡Gracias! 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 de Dios que quitas los pecados hay del mundo los pecados hay del mundo y mi vida los dolores hay que ver mi ser y por día y por del de Dios que quitas los pecados del mundo y los dolores en el misericordia hay de nosotros quítame los pecados hay los dolores los pecados del mundo son sus dolores y los malos del mundo son sus dolores hay de mi ser y por día de los hombres en el misericordia en el misericordia en el misericordia en el misericordia